Viene serpenteando la quebrada, la pastora sumajada y su tarararada Rubia del color de los trigal y rumor de manantial, su tarararada Canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríe en los que tienen alegría Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tarararada ¿Quién fue que robó tu voz? Que ella no se escucha amar Solita se ve pasar, aquella nube de uvejita monta Cuentan que ya nunca más se le verá por ella Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un beso su tarararada ¡Gracias! 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 Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un beso su tarararada ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.